Hola a todos chicos, espero que estén súper bien, aquí Doji los saludan nuevamente desde un gameplay de Time Loader, ¿sí? Este es el capítulo 2, aquí nos habíamos quedado, si no vieron el capítulo 1 se los recomiendo muchísimo, vayan al canal, lo buscan al video, si no se lo dejo acá arriba para que puedan ir directo Y bueno, como verán, nosotros estamos tratando acá con nuestro robot de cambiar el futuro, ¿sí? Y volvimos al pasado para cambiar el futuro de un hombre que por un accidente ahora está en silla de ruedas Y ahora, bueno, acá vemos al Mishi ahí durmiendo y tenemos que ir al sótano Ya conseguimos un cambio en el tiempo, pero que no fue muy bueno, ya que igual el hombre terminó herido Y bueno, ¿y acá cómo pasó? Ah, tenemos que ir por arriba No me di cuenta, disculpen chicos, fallo mío, vamos a tratar de ir por arriba Y bueno, básicamente es un juego en el que la física hace su aparición y es súper interesante Como verán, nuestro robot es muy bueno, muy pro No sé cómo el tipo creó semejante robot y va, el robot sí lo puede crear, ¿no? Pero el tema de haber creado una máquina del tiempo que básicamente parece un microondas, eso no sé Pero, a ver, no tenemos que ir por acá Y si sigamos, la flechita, hay que seguir la flecha Uy, este sillón, qué buen sillón, por Dios A ver, ¿y acá qué...? No, no entiendo hacia dónde vamos chicos, la verdad No sé hacia dónde estamos yendo Pero me parece que no estamos yendo muy bien Ahhhh Bien, de ahí nos balanceamos, nos balanceamos Y con todo Me dice que el cactus está en el medio, a ver Así allá ya no se puede, así que lo voy a tener que tirar al cactus ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, no Ya sé Ahora tenemos que volver Ah, miren cómo cambia la cámara Está bien hecho, ¿eh? Lo que sí es por ahí un poquito complicado en algunas ocasiones Pero la verdad que está bastante bueno, es muy interesante el juego Listo, ahí lo apartamos Creo que no es necesario que lo agarremos No, no se puede hacer nada ¿Qué juego será este? Déjenme en los comentarios a ver si les hace recordar algún jueguito de la década de los 90 Recordemos que acá estamos en el pasado, en 1995 Bien, y acá ya estamos en el sótano Hacia allá Ah, bien, bien, bien Ah, le rompimos algo Le rompimos un juguete ¿Pasa o no pasa? Como que le cuesta, pero va lento Ah, sí, tenemos que hacer Pero ya ver, por acá Adam es nuestro dueño, nuestro creador Básicamente Básicamente Y ahora A ver Hacia allá ¿No? Paso Vamos a tratar de pasar esta parte Tenemos que balancear eso Balancea Balancea ese cuerpito Ese cuerpito robótico que tienes ¿Y acá qué hicimos? Bien Ah, lo mejoramos al robot Miren Que copado esto Pero no sé para qué nos servirá Ah, y ahí sube el gancho A ver Sube el gancho ¿No? No sé qué pasó con el gancho A ver qué hacemos con esto Bien Bien, ¿y ahora? Voy a volver a presionar esto Que baje el gancho Y que Ah, lo tenemos que hacer rápido Vamos Uff Que bien, que bien La hicimos bien Ahora sí Se está poniendo mucho más entretenido el juego Y mucho más difícil también ¿Hacia dónde? Hacia allá nos marca la flecha Así que vamos a seguirla Es bastante entretenido el juego Aunque no parezca A ver Y acá Con este ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacia adelante? ¿O? ¿Qué va hacia? Ah Lo tenemos que colocar acá Para pasarlo ¿Sí? Y ahí lo pasamos por debajo Y se fue Ahí Hizo un mini saltito Y bueno chicos Espero que les esté encantando Igual el juego Es bastante entretenido Y te Te hace Querer saber Que Que va a pasar Por ahora Sabemos perfectamente Que Es una grabación De Adam's first baseball game Él estaba realmente Aceptado cuando Fue accidentemente Overrido Es una grabación Del primer partido De béisbol De Adam Se enojó mucho Cuando se sobreescribió ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Eh? Bien ¿Qué hacemos? El tape Va a ser erasado La próxima vez Que se ha jugado Es probablemente Para lo mejor No tengo ni idea De que hicimos ahí Chicos Pero bueno Vamos por acá A ver No No A ver Seguramente Tenemos que hacer algo Acá Es probable Para lo mejor Eso Seguramente Sea lo mejor Así lo dejamos ahí Supongo Que se yo ¿Y acá? Bien ¿Y acá? Acá sí Que me quedé Ah No Perdón Tenemos que ir por acá Con la cinta No podemos hacer Otra interacción Chicos Por acá Aparentemente No podemos ir Vamos a ir por acá abajo Uy Acá Nos agarramos Y saltamos A la plataforma No Ford Decime Que puedo Trepar De vuelta El rollo De papel Higiénico Ahí Ah Perfecto No chicos Me parece Que no es así Ah Bien Bien No De vuelta Estamos en la misma Vamos Quiero volver a pasar Si no No voy a poder No No te caigas Robot No te caigas 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 Bien, ahí lo logramos, chicos Estaba súper concentrado Uy, esta parte sí que costó Vamos, vamos, robot Pero que no se prenden Queda ahí medio flojo Por lo menos ahora sí no nos cuesta subir A ver Bien, ahí llegamos, perfecto Y ahora Por favor, llegá, bien Uf Cómo nos costó esa parte Listo, me parece que acá llegamos al sótano Chicos Al fin A ver, vamos a explorar un poquito A ver qué hay acá Ahí hay una gotera A ver, nos dice que es una fuga Que le demos un apaño Bueno, tampoco es que se iba a inundar toda la casa Pero bueno, qué sé yo Supongo que tenemos que pasar por acá Es que por ahí no le da mucho la atracción a nuestro robot En algunas ocasiones Qué es esto Ok, ahora Todos tenemos que estar la de cara Listo Qué es eso Ajá, y acá Necesitamos otro imán Bien Sí, bueno Nos caímos acá A ver si será así La verdad La verdad es que no tengo ni idea Esto que le sacamos No estoy seguro de que sea un imán Pero Qué sé yo Por ahí es Y tampoco estoy seguro De que tengamos que pegarle ahí Ah, sí, miren Ah Excelente Lo logramos, chicos No tengo ni idea de qué hicimos Pero Ni sé si tenemos que ir por acá Tampoco Llegamos por acá Hacia dónde voy Vamos por el tuito Y demás La música Y la ambientación Está muy bien hecha Es una casa enorme Aparentemente No tengo ni idea Desde este ángulo Parece una ciudad De verdad Bien ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? A ver, destornillamos esto No sé Destornillamos lo otro también Y sí, sí, no Si no estaríamos complicados Ah, bien, bien Ya entendí Creo que entendí Bueno, pero Acá no podemos hacerlo Todavía Bien, ¿y ahora? Ah, ahora sí Podemos ir para arriba Y agarrar el auto ese Con esto, ¿qué hacemos? Ah, super Se levanta ¿Lo has visto, Doc? O sea, ¿qué? Adam está ¿Tiene una cámara En el robot este? ¿O qué? ¿Y qué? ¿Qué tomamos? Ah, ahora podemos saltar Más alto A ver El gran salto Ya está disponible Ah Bueno, tampoco es que saltemos O sea, sí Salta más, chicos Salta más Espera, tampoco es Wow Y ahora no No sé ¿Qué hay que hacer? Si, no es por acá Sigamos por acá Ah, acá tenemos que probar El El gran salto Pero Me deja Ahí Ah, sí, sí No, sí Es mejor el salto A ver, ¿y acá? Pero me dice Que vaya hacia allá Igual No sé por qué Seguramente me dejé Algo por hacer acá Pero no tengo Ni idea De qué es No, eso ya Lo habíamos hecho Vamos a tratar De ir de vuelta Por acá No puede ser Que Ahí El gran salto Un super salto Del robot Es como un juego Que te tranquiliza Un poco Porque no No hay acción Ni nada raro Entonces Es como que Te da esa sensación De tranquilidad A ver, no Ahora vamos por acá A ver En dónde terminamos acá No hay ni idea Bien Parece que había Un doble camino Aparentemente Estoy seguro Si pasamos por acá Ahí vamos bien Ah, sí Bien Acá tenemos Que ir Sí Sí Sirve muchísimo El gran salto Qué buena La maqueta Está muy buena A ver Y acá tenemos Tengo que seguir Y acá Gran salto No lo sé Rick Parece que por acá No es Así que vamos Por acá Sí, perfecto O sea Siempre hay un camino Es una cámara del tiempo Sellada Enviando Una carta Al pasado ¿Qué? Ah La cámara La cámara La cámara La cámara La cámara La cámara Sí ¿Y acá? ¿Qué tenemos De hacer acá? Opa No sé Si me trabé Un poco O no ¿Qué es esto? Estornillamos Bien Hacemos así ¿Y ahora? ¿Para qué tenemos? Ah Con esta rueda Tenemos que hacer algo Chicos No sé Qué hay que hacer Pero Algo tenemos que hacer Ah 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 Ya sé Tiene que tocar La La trampilla ¿Y ahora? Claro Ahí Bajó Perfecto Uy Ese Ese estuvo Bastante Bueno O sea Podría llegar Hasta ser complicado Vamos Vamos Sube Sí Bien Y acá Con esto Apagamos Las luces Porque sí Porque al robot Se le canta Apagar las luces No sé Si ir Por arriba Uy Esto era Calabuzos Y dragones Sí Sí Hice un juego De mesa Estaba muy bueno O sea El que Es de esa década Se lo debe Acordarse Seguramente Bien Y acá Seguimos Llega Al panel Eléctrico Esa es la misión Que tenemos De hacer Actualmente Vamos a ver Si podemos Lograrla Y ahí Seguramente Se nos va Si Menos mal Robocito Microchips Son impermeables A ver Y como Hacemos acá Me deja Vamos robot No No trepa Bueno Tenemos que ir Por el otro lado Dale Dale No le dio El cuero Al robot Si hago Así No 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 Ojo No 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 es tan fácil No 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 Curioso Cuando No 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 Por acá Menos mal Que tenemos El doble salto Este Por acá Será Y acá ¿Dónde Estamos No puedo Salir De acá Bueno Ahora soy Un experto Del doble salto A ver Y si vamos Por acá No hay nada No Todavía No No le descubro Bien Cómo pasar Esa parte Pero ya Vamos a ver O sea Creo que Ya sé Directamente Tendríamos Que haber venido Acá Ah Pensé Eso Se podía Tirar Pero no Tenemos Que saltar Acá Y de acá Acá Un líquido Non-Newtonio Ay Se me Lengua Atraba Sé Lo Que Quise Decir Creo A ver Vamos A ver Uy Me Tiré Todo Y ahora Va a estar Firme Bien 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 Descubrimos Cómo hacerlo Chicos Dale Dale Trepa Dale Dale Trepa Hay momentos Que por ahí Se pone un poco Perezoso El robotín Trepa Ahora sí Ahora sí Listo Perfecto Bueno No No queda Tampoco En esa Consistencia Pero sí Más o menos Así Me parece Ahí se Se rifaron Un poco No Decime No tengo Hacer todo De vuelta No Estaba ahí Arriba Encima Por favor Decime Acá Puedo hacer algo Para volver Sí Y esto Bien Ah parece Que esto Había que hacer Chicos Yo lo hice A propósito Claramente Tenemos que ir al ático Y desconectar El cable Directamente Bien Y ahora Hay que llegar Al ático Un despelote Tiene que hacer Este robot O sea Quería cambiar El Pasado Quiere cambiar El futuro Modificando El pasado Realmente Para que el tipo No esté En sisa De ruedas Que tampoco Es Wow Digamos Podría O sea Si el tipo Creo Este robot Y una máquina Al tiempo Podría Ayudar Muchísimo Más Me parece Y bueno Y ahora Ajá Y ahora Miren Miren Acá Podemos Seguir Subiendo Bien Bien Vamos Acá No podemos Pasar Nos Balanceamos No Uy Menos mal Que no Caímos Demasiado Ahora 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 Me voy A balancear Mejor No se Preocupen Chicos Doble Salto Balanceamos No seguimos Balanceando Y acá Y bueno Y bueno Y ahora No termino De entender Lo que hay que hacer ¿Qué es esto? Ah Era así Bien Bien 25 años Busca otra forma De llegar Al sótano Pero ¿Qué es esto? ¿Tengo que volver Hacia atrás? La casa Está en una Condición La casa Parece Abandonada Es un desastre ¿Qué habrá pasado? No sé Si Volvimos Un poco Más Al No sé Si Al futuro Al pasado Ah No Ahora Volvimos Al Al futuro O sea Tuvimos ahí Como un viajecito En el tiempo Aparentemente No tengo ni idea De qué habrá pasado Busca otra forma De llegar al sótano De llegar al sótano Bueno No sabemos Qué habrá pasado Acá ¿Este es el sótano? Dice que está muy oscuro Y que necesitamos luz La caja de repuestos Bien Bien Y ahora Decime ¿Dónde está la caja de repuestos? Si me estás marcando Hacia el otro lado Comprobar la caja de repuestos ¿Qué caja de repuestos? ¿Eh? ¿Trepa? No Espera ¿Cómo llego allá Querido amigo robot? Hay momentos En que se complica O sea Obviamente Tenemos que ir por acá Ah Sí Miren Este es el sótano Antes Pero Ahora es un Desastre Igual te digo que El botecito Este Está genial Todavía Ah no Podríamos saltar No tengo ni idea Si será O no Por acá Acá Nos metemos Y a ver En dónde Terminamos Y bueno Y habrá Una caja de repuestos O algo Por acá Parece No podemos ir Por allá No Esto No sé Para qué está Pero bueno Con el gancho Seguramente Tenemos que hacer algo A ver Y acá No 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 Lo enganchamos A este autito Bien Y ahora Usamos doble salto Bien 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 Y acá No Uy pensé Que me caía Creo que ¿Qué pasa acá? Algo me está faltando Muy bien ¿Dónde caemos? ¿Eh? Decime No me quedé trabado Uy no sé Que como lo hice Chicos No tenía ni idea Pero bueno Pasamos No veo nada Ay Miren Este es el auto Un poco más Estropiadito Claramente A ver Si podemos Pasar por acá No Desde esta plataforma No es Aparentemente Dale Un tito Va Robot Vamos a ver Acá Por acá Bien Hasta ahora Vamos bien Nos trabamos En un par de partes Pero Mal que mal Seguimos Avanzando Un poco Compruebar Compruebar La caja De repuestos ¿Y en dónde Estaba la caja De repuestos A todo esto? Es que no No tengo ni idea No tengo ni idea De dónde estaba La caja De repuestos Bueno A ver Arriba teníamos Una bola de boliche ¿Cómo podría ser Para que No? ¿Ahora? No sé ¿Qué pasó? Ah Miren Rompimos el vidrio Somos unos delincuentes Dijo Por suerte El padre De Adam No está aquí Para ver Lo que hicimos Igual te digo El padre De Adam Si seguía Viviendo En esta casa No sé ¿Qué le habrá Pasado? Bien Al fin Tenemos algo Ahora podemos Transmitir Electricidad Por el aire Bien Y que Y bueno Decime algo más A ver Que hay que hacer Robot Busca otra forma De llegar al sótano Decime por favor Que es Línea Ah Miren Y ahora podemos Pasar bien Por debajo del auto Sin mucho inconveniente Ese compresor Era el mejor Del mundo La mejor calidad Que era Para durar Tanto tiempo Porque Recuerden Que pasaron Supuestamente 25 años Entre El tiempo Anterior Y este Si El tema Es Ahora Cómo lo Hacemos Uy Casi Decime Por acá Bien Bien Y acá Llegamos Al sótano Chicos Gracias Se puede Se puede Se puede Interactuar El juego El juego En su versión Completa Quizás Si Estos Videos Reciben Muchísimo Apoyo Yo voy A pensar En comprarlo Y en Poder Subirlo Para que Ustedes Lo puedan Ver Y demás Y de Esa Forma Decidan Si Lo Quieren Comprar Y Todo Eso Está Bastante Interesante El juego Me Encantaría Seguir Con La Historia Pero Bueno Hasta Acá Llegamos Con El Subtitulado